¿Crees? Tú tienes que ir a de otro ¡Miren se fueron! ¡Muestro, muerto! Ahí esta ¡Está blanco! ¿Quién es el altapapa si alguien lo quiere? Se fue, ¿no? Una para la izquierda, una para la izquierda, vamos por allá Tomélo, tomélo, tomélo ¿Estás parando? ¿Estás ahí chico? Arre, no estoy aquí, no estoy con ustedes Aquí adentro de la casa chico Arre, arre arre, arre pa' No, ese es otro 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 Uy, lo tumbé hasta el araño Vamos chicos, vamos por ahí, a ver Nos quedan tareas Ya, ya, si, allá va contigo Ese, ahí va con la mesa Ese empezó a mover Está afuera Está afuera de la zona, güey La otra, la otra acá chicos Uy, menos 40 chicos Hijo de tu perra cola, güey Allá va de aquel lado, allá va de aquel lado, el otro Güey, vete, vete, vete El camión está por, cárgame, cárgame, cárgame Aquí Entre los dos, entre los tres, entre los tres Mira, bien rápido Si, es para correr, ¿te es nopas? Si Una vez más disto, por supuesto Cuarto ¿Qué tengo, la? Viene otra vez, a la derecha Viene otra vez, a la derecha Llego No No traigo nada, güey Muerto, el vato está ahí, muerto Legendaria táctica Mira, tapo Aquí está, hay un botiquín Nos queda uno otra vez, ¿eh? Nos queda uno otra vez Hay otro botiquín por ahí No, no va a ser a uno Yo me insistengo Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Es el último Le quité la tela daña, le quité la tela daña Aquí va, aquí va Aquí está otra vez Ya, tenemos ganada, no De ganada, digo Está bien, muertes, vato Aún no es completazo Buenas Buenas Gracias, un corona No, no es Tipo ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te ves Tío ves Gracias por ver el video.